Continuamos con más información, en el transcurso de esta semana se dio inicio a las obras de mantenimiento y restauración del Parque Infantil Andrés y Saza Robledo. Estas obras vienen siendo lideradas desde el despacho de la Primera Dama del municipio. Siempre hemos pensado en nuestros niños, niñas y adolescentes del municipio, por eso quisimos en este mes de febrero empezar la restauración del Parque Andrés y Saza Robledo, un referente de nuestro municipio, donde niños y niñas con sus padres y sus madres y a sus acudientes vienen a montar en los juegos que tenemos acá, como el rodadero, como la rueda, los balancines y con la ayuda de Marino Arroyave, que es una persona que nos está colaborando en el municipio, no trabaja con nosotros en el municipio, pero ayuda en el municipio de Sonsón para que los niños se diviertan más, les enseña muchísimas actividades. Entonces, es así como se pidió el permiso al señor Gabriel Izaza, se le comentó que es lo que queríamos, hablamos con Susanita Cadavid y con Doña Marina, para que nos permitieran organizar el parque. Desde Infraestructura Educativa se habló con la doctora Isabel, la cual nos regalaron el césped que se está colocando en este momento, y con muchos amigos, amigas y gente muy querida de Sonsón, se está organizando lo que es pintura, lo que son los juegos. Se hace un llamado a la comunidad sossoneña a apropiarse de este espacio de recreación, garantizando así su cuidado y conservación. Yo quiero que los niños y niñas de Sonsón y sus cuidadores sepan que el parque es patrimonio del municipio, que debemos de cuidarlo, debemos de quererlo, no botar, no arrojar basuras en el césped, si comemos algún mecatico, recogerlo y ponerlo en los botes de basura, y querer el parque, porque el parque es para ustedes niños y niñas de Sonsón, y estoy muy contenta por la acogida que ha tenido, porque las personas están viniendo, están viendo su parque, apropiándose de este espacio, que es tan importante para la salud y el deporte de los niños de Sonsón. Yo quiero que arreglen este parque bien y que quede muy bonito. Es mejor que lo estén arreglando porque yo lo veo como un poquito mal, pero es muy bueno que lo estén arreglando, todo eso. Viene mucha gente a jugar, a montar zancos, a hacer muchas cosas. Las personas interesadas en unirse a esta iniciativa pueden hacerlo comunicándose al celular 310-573-0001.